Las tortillas de pata, de hielo, de tortillas de la gana. El ator de noche me queda bien. No, te me quedas bien, mi hija. Igual. A ella vamos a cocinar bien rico, de la comida que más le gusta. palabra, un saludo, Que sus patentes. Ahora, la vida es una colación. 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 La sola colación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!